Música Amapaca, Amapaca Tenga, en el amagueto chiquitete Que me está haciendo que callete Música Música Tenga, en el amagueto chiquitete Que me está haciendo que quichite La ramba va a estar en la chacatata Como estudiando en la noche F.I.R.O.K. F.I.R.O.K. Acá participan los cinco de F.I.R.O.K. Miguel, Hugo, Hernán y Andrea ¡Chao! ¡Chao! ¿Y entro bien? ¡Chao! 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 Música 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 Música